Hola a todos y todas, hoy os traigo la segunda parte del rapaz del mes de abril y es que no tenía pensado leer más libros de los que enseñé pero luego al final pues me he leído dos más y os los quiero enseñar para que no se me acumulen para el mes siguiente uno de ellos es Mi vida, instrucciones de uso de Marian Reyes, me lo envió Editorial Anticipada es de Plaza James, le di tres estrellas de cinco, es un libro que como indicaba la revión así de modo de resumen si os gusta la autora, que por lo visto es famosa y no la conocía, os va a encantar pero si no la conocéis va a ser un libro sin más, con artículos y sin ningún tipo de sentido con lo cual no lo recomiendo si no os gusta la autora o no la conocéis y el otro libro que leí con el que acaba el mes fue El silencio de Nora de Ana Zarauza es de Editorial Set en Ediciones, yo ya había leído un libro de la autora es un libro de misterio, de intriga, con asesinatos, secretos si os gusta el tipo thriller suspense, os va a encantar este libro además es finito como podéis ver, creo que no llega a las 300 páginas y totalmente recomendable y bueno, hasta aquí el vídeo, como siempre espero que os haya gustado que le deis a me gusta, suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales y muchísimas gracias por estar ahí ¡Gracias! ¡Gracias!